Amigos de la favorita que hoy estamos en Paris, en California, como siempre para mí es un gusto estar en esta bella ciudad que hoy sigue creciendo y aparte sigue creciendo, cuenta con el apoyo tanto de Sondra y de Berta, porque bueno, usted se pregunta, ¿qué estamos haciendo acá? El día de hoy, este mensaje es para ustedes amigos, amigas, que ya intentaron comprar su casa, que le negaron, le dijeron, ustedes no pueden comprar, pues qué creer, les tengo buenas noticias, porque de este lado tengo a Berta, que con todo el gusto del mundo les pongo a ayudar, ¿no Berta? Buenos días. Claro que sí, buenos días, explosivo. Sí, este, hemos tenido muchas familias que han venido aquí, que les han negado el préstamo en el pasado y yo le busco la forma de, yo le escarbo muchas prestamistas, muchos, bueno, muchas partes, este, no quieren tomar el tiempo de escarbarle a ver cómo se puede hacer, porque a veces tienen el crédito bajo, no tienen dinero en el banco, no quieren tener, buscar pues un poquito más tiempo en trabajar en el préstamo. Y aquí hemos tenido varias familias donde los han negado y los precalificamos fácil y ya tienen su casa. Hace poquito, saludos a la familia Méndez, también era un caso complicado, pero ya, gracias a Dios, ya están en su casita bien a gusto. Oye, que por cierto, déjame, aclaro esto, a esta familia ya le habían dicho, ustedes no pueden comprar casa, ustedes no van a poder comprar casa, ¿y qué creen? Ya están viviendo en la casa, que por cierto, de este lado, Sondra, les pudo conseguir la casa. Sondra, cuéntanos un poquito también de esa historia. Sí, la familia Méndez me llamó, empezamos a buscar casas, Berta les ayudó, primero se precalificaron. Sí, primero se precalificaron para el préstamo. Claro que sí, batallaron un poquito, pero ya están en su casa. Y no creían, no creían, no me creían a mí, porque dicen, no, como si ya me negaron antes y me dijeron que no podía comprar, pues ya están en su casa. Y eso, y perdón que interrumpa, pero yo creo que eso hace que, por ejemplo, usted que nos está viendo, que ya le dijeron que no pierda, como que las ganas de volver a intentarlo. Pues yo les voy a recomendar que tanto aquí tengo a Sondra y tengo a Berta expertas en la materia, yo las conozco por más de 10 años, y le vuelvo a enfatizar, ellas cumplieron el sueño de yo tener mi propia casa hace más de 10 años atrás, ayudaron a mi papá y a mi hermano a comprar su casa este año, no, fue en el año pasado, a finales del año 2018, y bueno, también ya mi papá y mi hermano ya viven en su casa, así que, así como ellos, y también mi papá era complicado, ¿eh? No, yo no puedo, ya me dijeron que no caí en rico en otro lugar, y mi hermano de igual era primer comprador, menos de 21 años tiene mi hermano, pero ya tiene en su casa también, así que, yo los invito a ustedes a que hay chavos, Berta, Sondra, que están trabajando bien actualmente, tienen menos de 21 años, pero ganan bien, ya tienen posiblemente a lo mejor más de un año en el trabajo, esos son candidatos que ya podemos utilizar para ayudarlos. Sí, claro que sí, y también tenemos estos programas con cero de enganches, y especialmente porque apenas están empezando, muchos no tienen ahorros. Exactamente, eso es muy bueno, entonces, recuerde, aquí le van a ayudar, lo acaba de mencionar nuestra amiga Berta, si usted no tiene, pues, todo, es un billetón, pues, digamos, para entrarle, pero igual tienes ganas de comprar tu propia casa, yo creo que es el tiempo de marcarles, ¿dónde los pueden contactar, Berta? 209-345-9229. Ahí está, y luego, en el link aquí arriba del video que les estoy poniendo, en este video que ustedes están viendo, está el link del Facebook de ellas, para que le hagan clic y lo lleve a la página de ellas, y por otro lado, pues, Sondra, contentísima también de ayudarles, Sondra. Claro que sí, claro que sí, ahorita la Marqueta está muy, muy activa, tenemos casas que a veces, para un día y para otro, ya estamos encontrando. O sea, déjame ver esto, entonces, quiere decir que por más de que la gente diga, las casas no se están vendiendo, mentira, mentira, se están moviendo, se están moviendo, wow, así que, lo que es la oportunidad. Sí, y hemos hablado y a veces, oh, tenemos 11 ofertas, tenemos 12 ofertas. De la casita que, por ejemplo, a mí me gustó, oye, Sondra, quiero por esa casa, 11 ofertas. Hablo a los agentes y hay movimiento, hay bastante movimiento. Eso es para que vean que le están mintiendo, entonces, que, ay, espérate más, espérate luego, luego la compras, no pierda tiempo. Sí, y Armando, tenemos gente que dice, no, de 2015 que iban a bajar. No. Ahorita ya tuvieran su casa y no hubiera subido tanto. Y el interés más bajo. Sí, tirando todo el dinero. Tirando todo el dinero a la renta. Imagínense, imagínense, del 2015 ahorita son cuatro años, ¿cuánto pagas de renta? Imagínate todo eso y lo hubieras metido a tu casa. Esas son las cosas. ¿Cuánto se gasta? ¿Cuánto se gasta en un año? ¿Cuánto se gasta en el primer, el primer mes, depósito, seguridad, security, depósito? Cinco mil dólares después, que ese dinero lo podrían haber puesto un dinero. Para comprar una casa. Guau, pues bueno, ya no pierda tiempo también usted, sabemos que usted lo que quiere es su propia casa, pintarle el color que usted quiera, adornarle el color que usted quiera. Así que ya. O para batallar en que tiene crédito que estar bien, pasa para rentar, mejor componer su crédito o invertir ese poquito de dinero extra en componer. O tal vez no se puede comprar ahorita, pero ya saben el dónde está para en unos meses ya pueden comprar. Eso es muy bueno, porque igual te pueden decir, ¿sabes qué? Ahorita no se puede, pero a la vez ustedes también le dan la guía para decirle, ¿sabes qué? Mira, haz esto, haz esto, haz esto y en tanto tiempo tú vas a poder comprar tu casa, ¿cierto? Exactamente. Pues bueno, pues ya sabe, contáctenle al número telefónico, por favor. 209-345-9229. Ahí está. ¿Estále otra vez, Berta? 209-345-9229. Ahí lo tiene y bueno, les recuerdo, aquí de todo modo voy a poner el link para que vaya al enlace con ellas y las contacte, ¿sale? Estamos en la favorita, estamos desde Patterson, hasta la próxima.